Faltan menos de dos semanas para el día de San Valentín y los expertos dicen que deberías hacer tus pedidos de flores pronto. Muchos negocios florales dicen que están llevando a cabo los conflictos continuos como inflación, retrasos en los envíos y escases desde el 2020. Así que si quieres regalar flores a alguien especial, los floristas locales dicen que tienes que empezar y comprar ya. El precio de la gasolina afecta a todo. Así que tengo que cobrar más por las deblieres. Tengo que pagar más a mis empleados. Debido a problemas en la cadena de suministros relacionados con la pandemia, escases de mano de obra y malas condiciones meteorológicas en las principales zonas del país, ha habido una escasez mundial de flores frescas desde el 2020.